compañera Yanela Pimentel, quien está en La Romana. Buenas tardes, buenos días, Yanela, y continuamos con esta cobertura. Gracias, José Adriano, así es, muy buenos días, y seguimos desde el municipio de La Romana reportando todo lo que está sucediendo aquí en estas elecciones municipales, y ahora exactamente me encuentro en el Centro Deportivo Alianza Juvenil, donde opera un colegio electoral y donde solo una mesa está funcionando. Y para más información acerca de este tema, tenemos aquí al presidente de la Fuerza del Pueblo, al presidente provisional. Muy buenos días, provincial. Exacto. Mira, lo que está sucediendo en el municipio de La Romana es realmente caótico. De 270 colegios a esta hora, 9 y 25 de la mañana, más de 100 colegios electorales no están, las personas no están votando, y la gente se está yendo para su casa. Tú has visto el desfile de gente, aquí hay 6 colegios electorales en Alianza Juvenil, y de 6 colegios solo uno está trabajando. De verdad que nosotros nos sentimos altamente preocupados, porque además de que no están trabajando los colegios, en muchos de los colegios la boleta de la Fuerza del Pueblo no aparece. Pero hay también problemas con las boletas de regidores. En otras no aparece el candidato nuestro a la alcaldía, y la boleta de regidores mutilada, con dos candidatos de 13 que deben aparecer. O sea, esto es un verdadero tollo, lo que la Junta Central Electoral ha hecho para el municipio de La Romana. Yo no sé para otros municipios. Ahora, aquí de 270 colegios, más de 100 colegios nos han reportado que no están trabajando. La mejor muestra es esta que está aquí. Yo vine a votar al colegio mío. Cuando voy, pues ahora mismo están esperando un técnico para ver si ponen a trabajar las máquinas estas de votación. Vemos que los votantes también se han desesperado, se han ido, porque aquí no hay muchos votantes. Se está yendo, pero lo mismo pasa en el Liceo Tiburcio Millán López. Allí hay como seis colegios más que tampoco están trabajando. En el colegio Sinaí está pasando lo mismo. En el colegio Santa Rosa, y si te digo, ciento y tantos colegios no están en la gobernación, y así distintamente, y la gente se está desesperando. Hay mucha gente que han sacado este tiempo, cuando vienen aquí y no le dicen que pueden votar, pues se van. Y lo más seguro es que esa gente no vuelva. Sí, perfecto. Sí es, y seguimos desde la provincia La Romana.